Gracias, Bencio. A continuación, tenemos las palabras y entrega de reconocimiento al poeta y escritor por el rector Roger Armando Alvarado de la Universidad Nacional de El Salvador. Recibamos de común a través. Ahora, este es el último, ya estaba preocupado, ¿verdad? No, todo está friamente calculado. Muy buenos días, bienvenido. Quiero un saludo a la mesa del NOM, un saludo a la mesa del NOM. En primer lugar, quiero decirle que vengo delegado del señor rector, mi cabrera de secretario general de la Universidad de San Juan. Como ya hemos escuchado, la trayectoria que he tenido con José Roberto Alvarado, ya sea conocido como Don Roberto Sea, nacido en este departamento en el día de abril de 1939. Es uno de los autores más prolíficos de la actualidad. Y como hemos escuchado, ha escrito poesías, narraciones, novelas, puestos, teatros, ensayos. Y cabe mencionar que la generación comprometida a la cual él perteneció, junto con Mario Argueza también, que hace poco lo di, vendía un saludo por el ánimo. Fue un grupo de artistas, un movimiento literario, que se caracterizó por motivar la crítica literaria de esa década, e impulsar procesos culturales y obras de diferentes ramas del arte que animaba a la población a reaccionar de forma crítica ante las situaciones sociopolíticas adversas de la época. José Roberto Sea y a todos los escritores de la generación que brindaron su aporte literario que dio conciencia y pensamiento y es un importante legado para las nuevas generaciones. Él, desde la Universidad de El Salvador, utilizó su plomo para denunciar las injusticias que se dieron en el país durante muchos tiempos, como todos lo sabemos. Fue director de la revista La Universidad, codirector de la revista La Paja La Pinta, fue secretario de Relaciones Públicas y Promoción Universitaria en la Universidad de El Salvador, miembro del Consejo Editorial del Consejo Superior Universitario Centroamericano, y jefe de Relaciones Públicas de la Universidad de El Salvador. Y, por supuesto, han aprobado muchos cargos relacionados con la Universidad de El Salvador. Uno de los cuentos titulados, El Acuente No Sale, sirvió para que la estatal televisión educativa realizaron una breve producción pílmica en 1993, 1983, que contó con un guión del escritor Ricardo Guevara y la actuación de Francisco Andrés Covado. Entre sus méritos, como lo hemos escuchado, fue premio internacional de poesía del Círculo de Poetas y Escritores Iberoamericanos en Nueva York en 1965, premio 15 de septiembre del Círculo Centroamericano de Ciencias Letras y Reyes Artes en 1965 y 1966, premio del coesía en el Círculo Centroamericano Pablo Neruda en Perú en 1974, premio de la ciudad de Nueva York en 1981, primer premio en los pueblos plurales agustinos en Sandoval, 1998, y en una entrevista don Roberto Oseo describe a la poesía de esta forma. Lo bueno de la poesía es que nos da la certeza de que existimos, nos inserta en esta otra realidad de la cotidianidad, nos hace vivir más intensamente, es que con la realidad cotidiana de la gran mayoría nos satura con la poesía donde nos insertamos en esta realidad para sostenerla, para resistir más. Obviamente ha seguido muchísimas obras y queremos agradecerle a la institución y a todos los organizadores de este proyecto por supuesto al Ministerio de Educación que nos hayan permitido en nombre de la Universidad de Salvador hacer este pequeño reconocimiento sencillo pero no significativo para todos nosotros en la Universidad de Salvador. Estoy hablando en nombre del señor rector, maestro de la Universidad de Salvador, pero también de alrededor de 4 mil trabajadores entre profesores y administrativos y de alrededor de 65 mil jóvenes estudiantes de la Universidad de Salvador. Y este reconocimiento como vimos el siglo es un diploma por el valioso aporte a su labor editorial y literaria y agradeciendo la cultura nacional en la rama de investigación, dramaturgia, novela y plasía. Con mucho respeto me permito hacer la entrega de este diploma de reconocimiento a don José Roberto Ocea en nombre de la Universidad de Salvador y sus autoridades. Quiero que me permitan dar la lectura del diploma. El diploma reza de la siguiente forma. La Universidad de Salvador otorga el presente diploma de reconocimiento a don José Roberto Ocea por el valioso aporte a su labor editorial y literaria encranteciendo la cultura nacional en las ramas de investigación, dramaturgia, novela y plasía. Ciudad Universitario doctor Mario Cantillo Figueroa, 26 de agosto de 2022. Y lo firman el señor rector, el maestro Robert Armando Águeda Parado, el vicerector académico, doctor Raúl doctor Raúl López y el vicerector administrativo director Juan Rosa Quintanilla Quintana. Quiero conectarle también que me permitan invitar para que nos acompañe la entrega del secretario de Arte y Cultura de la Universidad de Salvador. El licenciado le va a morir para que hagamos la entrega oficial el presidente reconocido. Cabe recordar que el 26 de octubre de 2015 el doctor Robert Armando Áseda fue declarado inmeritísimo de El Salvador por la sanidad de la iniciativa. Un agradecido de la señora. Gracias. Tomamos las fotos del recuerdo para nuestro poeta Roberto Cera. Bueno, fuerte los aplausos. Espero que no se vean en la mañana de la audida. Solo hay espacio para las ganadas y que ya no se van a dar una maestra. A continuación tenemos la poesía del poeta y escritor José Roberto Oseas con los alumnos del complejo educativo Salomón Daniel González. Recibamos a estos alumnos con un caluroso aplauso.